Hola mi gente, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo se encuentran? Pues yo aquí en la cocina, vean lo que voy a preparar hoy Estas son, bueno, a algunos le dicen calabaza, ayote, chila, cayote La verdad no sé cómo le llaman ustedes, pero pues en chú se llama Vean, este sí es el negrito, el oscurito, está, va a quedar yummy, yummy A este sí le estoy metiendo fuerza porque este sí está duro Tengo un machetito por ahí, un cuto, un cuto, con eso lo estoy partiendo Lo voy a poner acá, lo voy a poner mi arroz acá para la mesa Vean lo que estoy haciendo, estoy guardando las semillas Yo quiero creer que esta semilla me sirva para sembrar el año que viene Díjenme saber si... ¿Vas a sembrar? Pues no sé si me sirve, a ver, ayúdenme, díganme si esto me sirve de semilla O si no, lo he hecho aquí en la olla Ayúdenme, ayúdenme, porque según yo digo voy quitando mi semilla, no lo sé Vamos a partir este otro, abajo de este mi... 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 mi tabla... Era este adeno que se quemó Abajo de esta mi tabla tengo una toalla para que no se me safe Porque así esto es bien resbaloso y peligroso Entonces aquí va A ver si no se cae mi teléfono allá porque como le estoy echando fuerza aquí con todo Se me cayó Se me cayó ¿Este es negro de adentro? Sí, este no es tan negro como el otro No es Creo que este es otra Este es otro Para mí se ve más que es más como que verde Este es otra... otra raza Otra raza Vamos a partirlo, vamos a partirlo Le voy a dar duro mi gente Es que si no le doy duro no se parte, vea Entonces tengo que darle duro A ver si no se cae mi iPad ustedes Déjenme poner algo encima ahí porque no se me va a caer Porque se me puede caer esto de tanta fuerza que estoy echando acá Ahí está Es que esta cosa necesita fuerza de hombre Chasimo Chasimo ¿Cómo dirían ustedes en Canjobal? Chasimo, necesito ayuda Sí creo que se deja secar y lo siembras Ayúdenme si esto me sirve de semilla para el próximo año Y me dicen en qué mes se siembra porque creo que no se siembra en cualquier lado Sí te sirve porque no lo laves y ponlo secar al sol Deja agua ahí adentro Entonces se va a poner suave Agárrense mi gente Sí, este es muy... perdón mamita Este es muy diferente que este, vean Este mi gente Oh, riquísimo Este es del que me regaló mi querida Ana La de las pupusas Y llegó su hora Ay no, yo no soy buena ustedes No puedo partirlo bien O sea, le da una sola macheta Pero bueno Aquí va, aquí va Le voy a dar con todo Cuidado Rebeca Le voy a salir volando Ya tengo miedo Que va a salir volando Vean, lo estoy cortando todo horrible Pero pues Ustedes me comprenden No tengo la experiencia Ay no Padre santo Está saliendo todo picoteado Todo horrible pero Estás haciendo lo mejor que puedes Esto es lo mejor que yo puedo hacer Aquí va Duro le voy a dar a esto Perdón Ay no Ay no 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 voy a hacer un gado Te quedó chueco Quedó chueco esta cosa Así va a salir esto O sea ya A ver Aquí si ya está más oscurita Sí más oscura Voy a quitar más la semilla Para agarrar semilla Estaré vendiendo semilla de esto Como saben Que yo soy emprendedora Yo vendo la semilla mi gente ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ay Dios Aquí va Ese fue más fácil Sí Uff Ok mi amor Ya Así es como se debería de cortar Pues pero Ahí está Eh no sé si con dos Está bien Yo Hoy es jueves Mañana viernes Y sigue sábado Luego domingo Este No sé si coser más Tengo dos más O hago los otros dos En Thanksgiving Tengo dos más ¿En Thanksgiving lo tengo para Thanksgiving? Sí Mira Tengo dos más Yo creo que sí voy a coser solo eso Y lo demás Y lo demás en Thanksgiving Sí mi gente Como quiera este No le pasa nada Está bien Tú dijiste que uno de esos era negro de adentro Pero muy negro Es el que yo hice El de abajo mamá El de abajo es negro A ver Mira Mira Vea El que yo cociné la otra vez No es así Mira Rebeca Se ve negro Pero también se ve un poco Como un verde Como verde olivo Sí como verde olivo Sí se puede mi verito Dice gracias Bueno Solo esto lo vamos a cocinar Los otros dos para Thanksgiving Aquí les voy a mostrar a mi ayudante A ver Saluda mi amor Hola Aquí anda Rebequita Lavando los platos Lavando las ollas Y Raquelita ya barrió Ya limpió allá El piso acaba de trapear Y barrer Entonces yo aquí Débora ya puso una carne a cocinar Aquí está Mira Esta carne Este Es una carnita de res Que ya Se está cocinando Entonces Y aquí está mi Chila Cayote Este Aquí andamos haciendo teamwork Y yo por supuesto Después Después de hacer todo esto Yo me voy a ir así Voy a intentar Ya vas a ir a descansar Voy a descansar un ratito Porque este Mañana me va a tocar Modelar mi gente Y voy a estar Quitando la ropa Poniendo la ropa Eso también cansa Bueno A mi Chila Cayote A mi calabaza A mi cum Como quieras llamarlo Le voy a poner Le voy a poner Panela Yo pensé que Le voy a poner nombre Le voy a poner nombre Si le voy a poner Panela Ahí Por ahí tenía yo Esta cajita Esta Si no No me había dado cuenta Aquí vienen dos La otra vez Le eché toda la bolsa Y me quedó muy bien Yo creo que Esto no es mucho Yo creo que Con dos que le eche Yo digo que es suficiente O no Le voy a poner tres Le voy a poner tres No es No es Chila Cayote Ay no Es que aquí la gente Me confunde Algunos dicen Chila Cayote Otros dicen Ayote Otros dicen Calabaza Entonces yo no sé No sé Pero vamos a preparar Esta delicia Y también le voy a agregar Canela Canela La vez pasada Le puse dos Canela Y me quedó muy bien Ahorita No es mucho Lo que estoy haciendo Creo que la vez pasada Era más Entonces le voy a poner Una canela Así una canela Gorda Así miren Con una Y por supuesto Le voy a echar Agua Y no le voy a poner Mucho La vez pasada Yo le eché Mucha agua Pero esta cosa Como que tiene agua También Entonces Casi me salió Un caldo de calabaza Pero Está bien Estaba así Como un caldo Pero Yo estaba tomando El juguito así Quedó muy bueno Así que No me arrepiento De haberle echado A mi permiso Mamá No me arrepiento De haberle echado Mucha agua El otro Lo cociné En una hora No sé esto Que tanto se tarde Dame otro vaso Yo supongo Que lo mismo Quiero creer Que lo mismo Es ayote Ay Dios Ya ven No pues ya Ahorita ya hay Cuatro nombres Para mí Calabaza Chila Cayote Ayote ¿Qué? Yo le llamaría Calabaza Es panela Dice Sí En Guate Le decimos Panela En México Le dicen Piloncillo Dicen Vamos a echarle Piloncillo Entonces Pues con eso En Guate Se lo muestro Mi gente Hermosa Mi gente Guapa Dice También Hija De naranja Si tuviera Hija Hoja de naranja Creo que quiso decir Opa ¿A poco sí? Vean Ahí está ¿Saben qué me gusta más El de abajo? Me gusta más Cómo se ve Ese de negrito Yo creo que Este estaba tiernito Digo yo Porque el de abajo El más oscurito Se me hace Como más rico No lo sé Se me hace Como más bueno Ese Déjenme saber ¿Qué opina? Yo pienso Que el negrito Es como Aparte Creo que es más caro Sí Yo creo que es más caro Vean Así es como se ve Esta delicia En la cocina Para mientras ¿Verdad? Y la comida No Definitivamente La comida Sí ya se ve más Ya se ve más antojable Ya 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 Vamos Vamos Le vamos a poner Un poquito de verdura Eso Ya vamos a tener La cena Y el postre Mi gente Todavía no he limpiado La estufa Para las que estaban Conmigo en la mañana Se me regó ahí El Cómo se llama Se me regó La avena Entonces voy a limpiar Después De que ya haya terminado De cocinar todo Ya Pero ahorita Sí tengo un reguero aquí Pero bueno Acabo de entrar Mi gente Estaba trabajando Estaba Atendiendo Ahí Gente Gracias a Dios Déjenme echar Una su lavadita Vamos a trabajar Este sábado Estamos llenas De trabajo Entonces Para mí En este momento O mantener Mi cocina limpia O trabajar ¿Cuándo fue? Antier Estaba trabajando Todavía las 10 De la noche Ustedes Ya tal vez Algunos por allá Ya roncando Yo todavía Vendiendo Quiero decirles Que ya se vendió Todo eso Del que brilla Sí pero Voy a tener Otros modelos Que voy a subir Creo que mañana No mañana Todavía no Hasta el lunes Mejor dicho ¿Ya está mamita? ¿Lo hago esto? ¿Sí o no? Sí mamita Lávalo Este déjalo pendiente Sí Es el lávalo Y me puedes lavar El cuchillo también Nada más que Tien Cuidado ¿Qué? Porque el cuchillo Es peligroso Voy a guardar Mi panela Mi gente Para los otros Chilacayotes Para que no nos falte Ah no pues Ya tengo panela Para mi ponche Mi gente Ponche Recuerden que Escuche la palabra Ponche Escuchaste bien Vamos a hacer ponche Ya que venga más el frío Hija porque ahorita Eso está fresco Pero no está tan bien ¿Quieres que haga ponche ya? Sí Sí me toca un ponche Ponchecito Sí Vamos a ver Cuando hacemos ponche A mí siempre me ha gustado El ponche Solo que me acuerdo Una vez que lo hiciste Porque había Porque había nieve Por tres días Y lo hiciste cabal En el día En el cuarto día Pero la cosa es chistosa Que ese día Cuida, cuida, cuida ¿Sabes cómo debes Lavar el cuchillo, verdad? Sí A ver, ¿cómo debes Pasar el estropajo? Ahí, mira, atrás Sí Y así Así nada más Con una vez Porque ese es bien peligroso No quiero que te vayas a cortar Y lo hiciste el cuarto día Pero cabal ese día No nievo No nevo Estaba Nevo Estaba bien caliente Por eso yo quiero Que se enfríe Para poder Este Entonces voy a guardar La semilla Mi gente Para sembrarlo Del otro año Sí Oye, mami Es una cara De andar aquí Como dos O tres O como tres Y tenía como Tres pantalones Para no enfriarse Y luego Después de eso Raquel salió afuera Y dijo Ay, está muy caliente Y luego entró Y dice ¿Qué pasa? Y ella dijo Está muy caliente Allá afuera Y dice No creo que esté tan caliente Y luego Fui para afuera Y se estaba caliente Ay, no me gusta la navidad Como cuando está caliente Yo quiero una navidad Pero que esté frío O sea, siento que vale la pena Esa es la cosa, mami Aquí en Georgia Casi nunca hay nieve Necesitamos ir a Nueva York, Rebeca Sí Para disfrutar ese frío Y así Para disfrutar Christmas Pero en avión En avión, dice ¿Quieres ir a Nueva York? Sí Oh, quiero probar La pizza de Nueva York también ¿La pizza de Nueva York? Ajá ¿Cuál es la diferencia De la pizza de Nueva York? Eh, se siente más profesional ¿Alguien? Sí ¿O sí? Está rico Dicen mucho de eso El de Chicago El de Chicago Hay lugares donde fuimos ahí Para la cosa de la iglesia Donde deberíamos ir juntos Con una familia Es un lugar de pizza ¿A dónde? Se llama Dos Lo que quisiera Lo que tú dijiste La última vez Que querías visitar Este lugar muy famoso De pasteles Ah, sí Ah, sí El de Barry Al de Barry Balastro Ajá El de Barry Balastro ¿Él está en Nueva York, sí O en Nueva York? Yo creo que en Nueva York Ni Jersey Lava la tabla, mi amor Y hace la diferencia Entre la pizza de Nueva York Y yo ya La pizza de Nueva York Por alguna razón Se siente más profesional Más rico Bueno, Rebequita Ya está terminando De limpiar los trastes Aquí tenía yo Muchos trastes Muchos Estaba lleno ahí Y este es el último Pero ya Está terminando Sin miedo al éxito Rebeca Sin miedo al éxito A lavar los platos Sí Tiene que aprender Bueno, ella no se queja La verdad A Raquel A Rebeca La pongo a lavar platos Y dice Ok, mami Ahí andan las chiquillas Aprendiendo En Colombia Aúya Aúyama Perdón Aúyama se llama Dice Nancy Me gusta más el frío Que el calor No es extremo A mí también Bueno, a mí no me gusta Ni el frío Ni el calor Me gusta así Como ahorita Como ahorita Está No, no estoy hablando De eso A mí también me gusta El frío más que el calor ¿En serio? Sí Ay no A mí no me gusta No sientes que me gusta La El ¿Cómo lo dirías? Como que el sentimiento Que tienes cuando Está frío Porque a mí me gusta Cuando está frío Y te puedes poner Muy cómoda Tienes tu cobija Tienes tu chocolate No sé por qué Pero me gusta Sobre todo tu chocolate Con pan ¿Verdad? Sí Esta Rebeca No, sí A mí me gusta El frío Por el chocolate Y ustedes Díganme ¿Por qué les gusta El frío? ¿Por qué les gusta El frío? Yo pues no es que No me gusta No me gusta Pero pues Es que en el frío No se puede uno Vestir como quisieras Ay andamos ahí Con mucha ropa encima No me acuerdo Cómo se dice Esta parte del año Pero es una parte Donde No está tan frío Pero ni está caliente Pues No sé Creo que es como Este tiempo Pero también hay otro Que se llama Spring Es cuando las flores Al fin salen Ah entonces Es como entre Como marzo, abril Mayo más o menos Pero ¿sabes qué No me gusta de esas fechas? El polen Ay el polen El polen siempre te da alergias No, no, no Andas tus fiel No te sienes No me gusta No me gusta En fin Bueno mi gente Les voy a mostrar más al rato Cómo va a quedar Mi chila cayote Los voy a dejar Voy a descansar un ratito Nos vemos más tarde O a lo mejor Solo les voy a hacer un video Besotes Dice que es el otoño Besotes Nos vemos Chao Bueno voy a saludar a alguien Si no vamos a decir Solo me conecté Ni me saludaste Brenda Noelia Saluditos En Venezuela es En Venezuela es Aguyama Antonia Ramírez Comitán Chiapas Ahm ¿Dónde compras tus blusas con mariposa? Esta blusita Lo compré en Shane Mi gente Pero ya no vuelvo a comprar en Shane Porque yo me enteré de algunas cosas que Que no Entonces Estas las compré en Shane Muy baratas y todo Pero dice que No está tan bien esta ropa Que no Bueno Chequenlo por el internet Y luego me dejan Flavis Guzmán Morales Lorenita Saluditos ¿Quién más está por acá? Reciber Cara Cabrales Berito Quiero una oración Para mi esposo Escríbame el nombre De su esposo En privado Mamita Hace rato Recibí Varios mensajes De personas Que querían oración Está viendo mi mamá Salúdala No me mando el nombre De su mamá Pues Joana de García Me hubiera escrito El nombre de su mamá Nora Macece Saluditos De Ciudad de Chihuahua México Gabriela Pizarro Saludos de Chile Hola, hola, hola Liz Rodríguez Saluditos Siempre te veo ver Omar y Rodríguez Gracias, gracias Bueno Las voy a dejar mi gente Si de veras Hoy si me voy a tomar Mi descanso En serio Me voy a ir a sentar Ok Mañana es un gran día Mañana es viernes Bye Bye